Es un producto muy popular entre la juventud, pero hoy la FDA anunció que los productos JOO deben de ser retirados del mercado. Nancy Ablau de la decisión, su hija le escondió su adicción durante dos años. Se lo están vendiendo esos productos que le están haciendo daño a los niños y ella tenía muchos problemas físicos. La FDA determinó que no existe suficiente evidencia sobre el perfil toxicológico de los productos para demostrar que el mercadeo de ello se ha apropiado para la protección de la salud pública. Ocho millones de personas en este país consumen cigarrillos electrónicos. Los médicos lo consideran una amenaza. Este es un producto que pretendía reemplazar los cigarros regulares, mostrándose como una opción más segura. Y definitivamente no lo son. La compañía afectada dijo que van a pedir una suspensión y explorar todas sus opciones bajo las regulaciones de la FDA, incluyendo la apelación. Antonio fuma estos productos y asegura que no puede parar. No sé, como, ¿qué quiero más? Cada vez cuando fumo, quiero más. Para el negocio de Leo López, el retiro de los productos es un duro golpe y asegura que los adictos a la nicotina encontrarán otros métodos. Tal vez el gobierno esto es lo que pretende, ¿verdad? Que la gente deje de consumir estos productos para que regrese a lo tradicional que es el tabaco.